Guamuchil, Sinaloa, Mario Quintero resaltó que, la chona, sigue alegrando corazones no solo en México, sino en varios países. La peculiar mujer que diario va a los bailes y se compra una botella, puso a bailar a cientos y cientos de personas en el cierre de Expo Feria Canaco Guamuchil 2018 con el show de los tucanes de Tijuana. Los tucanes de Tijuana charlaron con la prensa antes de su show. Foto, Daniel Ayala, el debate. Todas estas personas bailaron al mismo son que, la chona, al son de los inigualables tucanes de Tijuana. Mario Quintero comentó en rueda de prensa momento antes de la presentación, Sin duda creo que, la chona, en estos momentos ha trascendido mucho más porque ahora con las nuevas plataformas se permite que la gente pueda escuchar la música inmediatamente a nivel mundial. Y, la chona, ha sido uno de los temas que nos ha ayudado a que nuestra música, se promocione, se escuche en otros países, y nos damos cuenta a través de los reportes que nos llegan de muchos países donde, la chona, sigue alegrando corazones. El show de los tucanes de Tijuana fue espectacular en verdad, un show que incluyó un amplio repertorio entre cumbias, corridos y sus clásicos temas románticos. Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida, coreaban las cientos de personas en el estadio de béisbol Alberto Vega Chávez. Los tucanes de Tijuana han llevado esa música que tanto gusta, alegra, enamora, no solo a muchos rincones de México, sino más allá de nuestras fronteras. Ha sido un año excelente para tucanes, hemos hecho muchas cosas, hemos logrado llevar la música a muchos lugares y vamos a cerrar el año acá en México, estamos trabajando solamente en México, ya cerramos la gira en Estados Unidos, muy contentos con los resultados que hemos tenido con la gira Invasión Tucanes. Mario Quintero se mostró más que contento de regresar a Guamuchil, Sinaloa, foto, Daniel Ayala, el debate a la invasión tucanes comenzó con el tema, el tucanazo, acompañado de pirotecnia y el júbilo del público. Luego de 20 años de ausencia, los tucanes de Tijuana regresaron a esta tierra, estamos muy emocionados de estar por acá en nuestra tierra, Guamuchil, Sinaloa. Ya que nacimos por acá, me ha tocado nacer en la sierra de Mocorito, contento de saludar a mucha familia, a muchos amigos, a mucha gente que nos preguntaba que si cuando estábamos por acá en Guamuchil. Bueno, pues hoy se llegó el día, la verdad, que muchas gracias a los empresarios, al municipio, principalmente, por esta oportunidad que nos dan, después de 20 años que no estábamos por acá, resaltó Mario Quintero. Foto, Daniel Ayala, el debate foto, Daniel Ayala, el debate foto, Daniel Ayala, el debate una sorpresa que los tucanes de Tijuana ya están preparando y esperan poder darla a conocer a fines de este año o a principios de 2019, es un segundo video musical de La Chona, inspirado en el reto que surgió en redes sociales. La Chona, ha agarrado un segundo vuelo, entonces creo que merece la oportunidad de hacer un segundo video, estará muy padre, vienen muchas sorpresas. Los tucanes de Tijuana ofrecieron un amplio repertorio, foto, Daniel Ayala, el debate foto, Daniel Ayala, el debate el show de los tucanes de Tijuana estuvo acompañado de pirotecnia. Foto, Daniel Ayala, el debate por tres horas, los tucanes de Tijuana saldaron su deuda con su público de Huamuchil, Sinaloa, demostraron una vez más sobre el escenario el por qué son los auténticos papás de los pollitos, de la música del regional mexicano. Mario Quintero considera que el estar haciendo lo que realmente les gusta, les ha permitido mantenerse en el gusto del público, que hoy en día es más exigente, además de seguir vigente luego de varios años en Este medio, la pasión por la música, a la pasión por nuestro trabajo, el respeto y el cariño por nuestra gente es lo que nos ha mantenido, afortunadamente lo que hacemos es lo que nos gusta hacer. Siempre le pedimos a Dios que nos conserve con mucha buena salud, con mucha energía y que nos siga permitiendo hacer música, llevando nuestra música a muchos países, el seguir estado aquí, el seguir luchando por avanzar, es lo que te permite que sigas vigente. Foto, Daniel Ayala, el debate los tucanes de Tijuana promocionan su más reciente sencillo, Prueba superada, del disco que lleva el mismo nombre. Mario Quintero comentó que ya trabajan en el nuevo álbum de Corridos que será la tercera temporada de Corridos Time, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!